...compañero, que no es un servicio militar obligatorio para todos los varones. Los que tienen plata, los que son highland, se compran su libreta. En todas las instituciones públicas les obligan a los varones a poner su cuerpo como carne de cañón, a ser de peones. Si te gusta, hermano, qué bien por vos, trabajárselo gratis para sus superiores. Pero los varones del campo, a los que les llevan de Achacachi hasta Benin, y vuelven muertos, vuelven locos. ¿Cuántos casos hay hasta ahora de soldados que han perdido la vida, de soldados que han perdido su salud mental? Yo he sido también conscripta, 5B francotiradora, lo que tú quieras, soy ex uniformada. Y te puedo decir que la mujer uniformada también está construida en base a machismo y patriarcado, porque ahí son acosadas. ¿Cuántos casos hay en las estadísticas de ex premilitares, de señoritas premilitares, que han sido violadas dentro de sus regimientos por sus instructores? Y no son casos aislados. Es estructura patriarcal.